¿Qué es la situación crítica de Mendoza? En el caso del gobernador Cornejo, como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es corresponsable de todas las medidas que el gobierno nacional ha adoptado y que afectan al pueblo de Mendoza y al pueblo argentino en general. Medidas como el tarifazo, la restricción de las jubilaciones para los jubilados y pensionados, medidas de ajuste en distintos aspectos y sectores de la vida económica, que impactan fuertemente sobre la actividad económica, medidas contrarias a la producción nacional y que generan desempleo, un conjunto de acciones que van en contra de los intereses nacionales y en contra del pueblo argentino. En ese contexto es que creemos que es muy importante que el partido justicialista, en conjunto con otras fuerzas políticas que tenemos en común, la preocupación por la situación crítica que se vive en el país y en la provincia, ofrezcamos una alternativa, un camino de salida a la crisis que está viviendo Mendoza. Y en esa tarea estamos embarcados ahora con nuevas producciones departamentales en los 18 departamentos de Mendoza, con una enorme movilización del justicialismo en función del objetivo de llevar nuestro mensaje de cara a la importante distancia política e institucional que vamos a vivir el año próximo con las elecciones nacionales, provinciales y municipales. ¡Gracias!